Si estaba o no estaba, creo que era cosa de Maradona, pero también del cuerpo técnico. Decidir si estaba o no estaba. O como estaba Maradona, es cuestión del cuerpo técnico y Maradona. Maradona declaró que él ya no estaba para jugar en el alto nivel, que no estaba para soportar presiones. Usted me imagino que lo comprende. Es lo que, si él le dice eliminatorio mundial, juega. Es lo que no quiere, jugar campeonato. O es jugar así, como nos tocó a nosotros, un campeonato 38 fechas, ¿no? Quizás no quiera eso. Pero yo pienso que Diego sin el fútbol, es decir, lo va a extrañar muy rápidamente. Entonces, va a tener para mí que volver a jugar si quiere, ¿no? Eso depende de él. Como hombre se lo demostró que viene luchando fuerte, 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 y que poco a poco fue superando su problema. Y como deportista, bueno, venía jugando en un campeonato dificilísimo. En un campeonato donde juegan los mejores jugadores, sacando Italia, después viene España. Y al nivel que venía él, venía con todos ahí. Un punto más, un punto menos, hubiéramos estado quinto o estaba séptimo. Pero él venía ahí y jugando todos los partidos aparte, con todos, todos queriéndole ganar al Sevilla. Porque estaba Maradona. Es decir, estando Diego ahí de por medio, todos querían ganar al Sevilla. Y está ahí, perdemos por diferencia de gol con Atlético de Madrid. Atlético de Madrid tenía jugadores todos de selección. La mayoría, Fute, que se fue para Portugal, eran jugadores que hay muchos de selección. Los jugadores como Schuster, jugadores importantes. Y él jugaba a ese nivel. Es decir, jugaba con jugadores como Tenerife, está un punto nuestro. Y jugadores que están como Redondo, o como Pizio, como jugadores importantes que están en la selección, ¿no? De jugadores como del Valencia, jugadores también de un equipo importante. Y estábamos ahí todos. Es decir, que puede estar si él quiere. Le planteo la última hipótesis. Si usted volviera a dirigir, que me parece difícil, usted me lo va a decir ahora. Y Maradona le planteara a usted entrenar un par de veces por semana. ¿Usted lo aceptaría a Maradona en el grupo? Si yo volvía a dirigir, cosa que acá no lo voy a hacer, ¿no? Pero sin entrenamiento, para mí tiene que ver igual. Si él está sano, y está bien, y está en condiciones físicas, aunque no venga. Si él vendría una vez por semana, nada más a ver qué pasa, y se va a la casa. Es decir, yo siempre lo dije, ¿no? No lo digo hoy. Porque jugó el Mundial 90, ustedes recuerdan cómo jugó. Si Maradona entrenaría tres días por semana, como dice él, y tenemos otra vez al superhombre. Yo, una vez que venga y salude a los muchachos y se vaya, para mí basta, para mí. Es decir, porque jugó así. Jugó una pierna en el Mundial 90 y desequilibró. Que no se confíe en un segundo en nada. Acá hay que estar atento a los 90 minutos, pero más que nunca, ¿no? Ellos lo saben. Ellos lo saben porque jugadores como Cuencochea Isla, Basualdo Borrell, ya han jugado campeonato del mundo. Hay un ejemplo que los chicos lo vieron. Una distracción de uno de ellos, de los jugadores de la selección juvenil. En aquel entonces le costó el campeonato de Argentina. Ganó Brasil 1-0 en México. Después jugadores como Roger ya lo saben. Jugadores como Redondo, Simeone. Tienen experiencia internacional, vienen jugando desde 16 años. Han jugado cosas decisivas. Así que yo creo que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Pero siempre, si ellos saben que lo que prevenía o uno miraba, era que no se descuiden un segundo. Si la Argentina viene jugando bien, yo creo que viene jugando bien, a pesar de lo que puedan decir, ¿no? Que bueno, que esto, que lo otro. Es muy difícil mantener siempre el mismo nivel. La Argentina lo que tiene que preocuparse es decir, entrar a la eliminatoria. Y después, en el campeonato mundial, lograr lo que mejor pueda hacer, ¿no? Que es estar ahí en la final. Como decimos nosotros, yo siempre les repetía a los jugadores, se los repetía hasta el cansancio. No quiero ver la final por televisión. Es decir, eso es fundamental. Y entonces, yo creo que Argentina tiene plantel, tiene todo para poder llegar a hacerlo. Y yo creo que tiene jugadores importantes. Dentro de esos ha progresado mucho Simeone, ¿no? Si ustedes ven a Simeone, es un jugador que ha progresado bastante. En experiencia, en capacidad. Yo creo que están bien. ¿Y el proyecto de estudiantes, que lo tenía usted como responsable fundamental en la estructura? No, yo creo que no está todavía Argentina para eso. Para ser sociedad de estudiantes, todavía no está. Para ser club de estudiantes, todavía no está preparada Argentina. Por un montón de cosas. Entonces, no. Estudiantes, sí, no sé. Uno puede colaborar, estar, porque qué sé yo, tantos años ahí, ¿no? Pero nada más, nada más que eso. ¿Usted volvería a dirigir en Argentina si el club se convertiría en una sociedad anónima? ¿Lo entusiasma ese proyecto? No, no, dirigirlo. No, dirigir a Argentina, te lo dije en el 90, nunca más. Porque nos costó 25 años, ¿no? De estar, por ejemplo, convenciendo a la gente, a la gente, dale, dale, dale. Y ahora yo creo que la gente entendió. La gente ya entendió muy clarito. De cómo uno piensa, de cómo uno es, o de lo que uno siente. Entonces no voy a andar otra vez explicando. Ya está. Yo creo que en Argentina ya cumplimos. Gracias. 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 Gracias.